Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde haremos el unboxing y primeras impresiones del Alcatel 1S. Este equipo es la propuesta de gama de entrada de este año 2019 de Alcatel para México. Y este equipo ya está disponible en todos los centros de venta de Telcel y también en algunas tiendas comerciales. Ya está disponible a partir del día de hoy, jueves 2 de mayo. Así que bueno, el día de hoy tuve el privilegio de poder asistir a la presentación de este equipo, jugar un poco con él, llevarme mi propia unidad para poder probarla. Y pues bueno, vamos a hacer el unboxing de esta, bueno, semi-unboxing porque ya lo desempaqueté hace ratito para configurarlo. Pero bueno, pues para que ustedes vean qué es lo que viene dentro de esta caja. Tenemos este pequeño sobre que pues realmente no utilizaremos. Y aquí tenemos la caja. Podemos ver que viene en color azul, pero este color al parecer, a lo que me dijeron, no estará disponible en México más que en color negro y rosa. Y aquí en la caja nos dice una de sus especificaciones más importantes. Tenemos un procesador con 8 núcleos. Tenemos 32 GB de memoria interna, 3 GB de memoria RAM. Una doble cámara, 16 megapíxeles más 2 megapíxeles para efecto retrato o bokeh. Tenemos una pantalla 5.5 pulgadas con relación 18 novenos. Desbloqueo facial y desbloqueo mediante huella dactilar. Al abrir la caja tenemos, pues esta es la estampa que viene en el teléfono. Ya se la quité. Vamos a dejarla por acá. Y aquí tenemos el teléfono en sí. En este caso me tocó el color negro. Negro se ve bastante bien, pero como dije también está en negro y en rosa disponible. Una pequeña llamada para las mamás. Para este 10 de mayo puede ser un muy, muy buen regalo. Aquí está el teléfono. Tenemos un acabado en tipo metal, pero es plástico. No se dejen llevar por las impresiones. Es un equipo de entrada, como dije. Pero pues sí da ese efecto como premium. Como dije, este teléfono ya lo tengo configurado. Pueden ver. Ahí está el lector de huellas. Y también aquí está el desbloqueo facial que es súper rápido. Voy a utilizar el dedo para encender la pantalla. Y listo. Ya se desbloqueó. Sin tener que presionar absolutamente nada. Ahí está. Me ve. Y listo, se desbloquea. O sea que sí funciona. Nuevamente, no creo que sea el más seguro del mercado. Porque tal vez con una fotografía se puede desbloquear. Pero bueno, vamos a ver qué más hay dentro de esta caja. Tenemos este cartón. Y aquí nos viene nuestra herramienta para la extracción de la nano SIM. Y la memoria expandible. Que es expandemente micro SD. Tenemos papelería como garantía, manual usuario y una que otra promoción de Telcel. Que es la telefónica que lo está manejando ahorita en México. Recuerden que ya está disponible el teléfono. Y todos pues traen papelería. Así que no es nada de extrañarse. Tenemos aquí el adaptador a la corriente eléctrica. Que en este caso no tiene ningún indicio de ser de carga rápida. Y honestamente pues tampoco esperaría que lo fuera por la gama del equipo. Aquí está el cargador. Lo pueden ver. En esta parte de acá viene pues el puerto USB para el cable. Y ya lo ando destrozando. Lo voy a dejar por acá. Y por último tenemos, pero no menos importante. Tenemos aquí el cable para la carga y transmisión de datos. Que en este caso, como ya lo adivinaron, no es USB tipo C. Es micro USB. Viene bien amarrado aquí. Pero bueno, es micro USB. A USB tipo A. Nuevamente está súper bien. No me estoy quejando. El cable incluso es de buena longitud. No se ve un cable tan, tan corto como usualmente otras marcas. Está bastante respetable. Ahora, esto es todo lo que viene dentro de la caja. Ya no hay nada más. Y bueno, pues también aprovecho para contarles un poco más acerca de las especificaciones que tenemos en este equipo. Como dije, es un gama de entrada. No es un gama baja como tal. Pero bueno, tenemos un peso de 146 gramos. Pantalla 5.5 pulgadas HD+. Full view con ángulo 18 novenos. Con un vidrio 2.5D. Lo cual, pues lo agradezco. Se siente muy muy bien a la mano. Es compatible con 4G, 4.5G. Ya lo comenté anteriormente. 32 GB de memoria interna. 3 GB de memoria RAM. Nada despreciables. Porque si lo vemos en perspectiva, digamos que es un equipo de gama media baja. Y su hermano mayor, el Alcatel 5B, también tenía 32 de almacenamiento interno y 3 de RAM. Y ese costaba 4 mil o 5 mil pesos. Entonces, por el precio, siento que está muy bien equipado este teléfono. A pesar de, pues, la gama que es. Hay que tener eso muy muy en cuenta para hacer una buena compra. Y la memoria se puede expandir hasta 128 GB extras del almacenamiento interno. Lo cual, pues, está muy muy bien. Y pueden ver que, pues, va fluido el teléfono. No le causa ahorita ningún ningún problema moverse. Y lo mejor de todo, que también es una de las sorpresas que yo no me esperaba. Y que me agradó mucho encontrármelas. Vamos a entrar aquí a la configuración del teléfono. Es este pequeño detalle. En este teléfono tenemos ya Android 9.0 directo desde que lo sacamos de la caja. Así que, otro punto a favor ya viene actualizado para que tengas el teléfono más fluido. Sin importar las especificaciones del mismo. Incluso, otro punto positivo es la batería. Tenemos una batería de 3,060 mAh. Lo cual está, pues, prácticamente 100% a la par de todos sus contemporáneos de gama y de precio. Así que, en ese aspecto, nuevamente, no hay de qué quejarse. Vamos a hacer aquí el uso del desbloqueo de huella, para que vean. Ahí está, está bloqueado. Huella. Bastante fluido. Otro punto interesante, la cámara. La cámara frontal tenemos un flash LED. Aquí está, vamos a hacer el uso del... Ahí está. Otro. Ahí está. Para que vean, el uso del mismo. Y, pues, en la cámara principal también tenemos el flash LED activado. Ahí está. Todo esto. Huey digital, desbloqueo facial, pantalla full view, Android 9.0, doble cámara, cámara frontal con flash LED, 3D RAM, 32D almacenamiento interno. Todo esto por $2,899 pesos. $2,900 pesos por este teléfono. Se me hace una locura. He visto teléfonos que te ofrecen esta configuración por casi $5,000 pesos. Y esto es $2,900. O sea, como lo dije este año, desde el 5B que estuve probando, Alcatel viene con todo. Viene con toda la carne en el asador. Por los precios, por las especificaciones, por el diseño. Que sí, no es premium, es plástico. Pero, oigan, en algún lado tienen que hacer recortes. Así que creo que por ese precio y para alguien que sea su primer teléfono o para sus mamás. Sí les comenté que también viene en color rosa para que si quieren a sus mamás lo puedan regalar. No es una gran inversión. Se llevan un muy buen equipo. Para alguien que no tiene tanto cuidado con los teléfonos o que no le importa tener como que el gama alta o una cámara de locos. Que solamente lo quiera para WhatsApp, redes sociales, una que otra foto casual, ahí con sus amigos y demás. Es una súper, súper buena opción. Así que bueno, pues estas fueron mis primeras impresiones y el unboxing del Alcatel 1S. La nueva propuesta de Alcatel para este 2019. Sin duda rompe varios esquemas dentro del parámetro costo-beneficio. Y si me preguntan a mí, yo ya les dije para quién creo que va dirigido este teléfono. Y créanme que en ese aspecto no deja nada que desear. Así que tómenlo muy en cuenta. Alcatel ya se está haciendo de su nombre nuevamente. Viene con todo. Chéquenlo. Y pues sí, creo que eso es todo por este video. Obviamente lo voy a probar para ver qué tal. Espérense a la review. Pues sí, creo que eso es todo por este video. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Chao.